Hola a todos, bienvenidos una vez más a Consabor a México y miren lo que tengo aquí. Por fin la noche bomba, ya la tenemos aquí, no sé qué es barata. Al agarrarla, porque ya había hecho unas que de plano se iban para abajo, entonces esta ya nos quedó perfecta, vamos a prepararla. Se acerca el 14 de febrero y está genial para regalarle al esposo, al novio y consentirlo. A todos los señores de la casa. Y bueno, vamos a ver cómo se prepara. Y bueno amigos, vamos a necesitar reyerindos. Aquí tengo mis moldes, limón, sal y limón, tajín, otro poco de tajín para envolver nuestra michibomba y un poquitito de agua. Vamos a utilizar un sartén donde voy a poner mis reyerindos. Y voy a colocar un poquitito de agua, esto es con la finalidad que no se nos pegue y ayudar a que se derritan muy bien nuestro tamarindo. Vamos a mover constantemente. Y vamos a hacer esto a fuego muy bajito. Se lleva un poquitito de tiempo, paciencia. Pero miren, al final queda esta pastita que tienen aquí. Y lo que voy a hacer ahora es colocarla en mis moldecitos. Con muchísimo cuidado porque está bien caliente. No se me vayan a quemar. No quiero accidentes. Vamos a colocar con mucho cuidado. Y vamos a ir moviendo nuestro moldecito, girando para que se cubra todo el espacio hasta el bordecito. Si no, nos podemos ayudar también de una cucharita para levantar todo el tamarindo hasta arriba. Ponemos un poco más si es que nos falta. Y seguimos cubriendo todo hasta arriba. Con muchísimo cuidado, está muy caliente. Lo pueden llevar al refrigerador después, solamente para que endurezca ya así bien para poder desmoldar. Pero yo prefiero que lo aguanten tantito afuera hasta que está un poco más tibio. Ya lo meten al refrigerador. Y miren, aquí estoy levantando todo el tamarindo hasta arriba. Cubriendo todo, todo mi moldecito. En un dado caso de que vean la capa muy, muy delgadita, lo que pueden hacer es colocar otra capita de tamarindo. Para que no se vaya a romper tan fácilmente. Y miren, mientras está líquido, yo lo que hago es que le voy girando. Pero la verdad es que seca rapidísimo. A este le voy a poner un poquito más. Que veo que hay unos bordecitos muy claritos. Que todavía se ve muy claro. Que se ve sin tamarindo. Y voy a ir girando. Lo vamos a meter al refrigerador unos 3-4 minutitos. Es rapidísimo. Y entonces ya cuando está listo, ya lo podremos desmoldar. Es facilísimo para desmoldar. Una vez que ya está bien frío, miren. Solamente jalo hacia afuera y listo. Así. Facilísimo. Porque estos moldes de silicón, la verdad es que son muy prácticos de utilizar. Lo que voy a hacer aquí es llenar una de las cavidades con salimón y tajina a su gusto. Y enseguida lo que voy a hacer es, con el sartén caliente, como pueden ver aquí, lo voy a poner una de las basecitas del moldecito y lo voy a unir. Y listo. Queda perfecto. Ahora lo que voy a hacer es cubrir un poquito, poner un poquito de limón alrededor de toda mi esferita. Esto es con la finalidad de que pegue perfectamente el chilito en polvo en toda mi esferita. En toda mi bombita, mi chebomba. Queda deliciosa. Y así queda nuestra bombita, miren. Perfecta. No se desbarata ni nada. Vamos a hacer ahora la prueba. Con mi tarro. Ustedes pueden prepararla como ustedes gusten. Con flamato, limón, escarchar su vaso. Ponerlo a enfriar, que salga bien frío. Y bueno, como se me hizo muy poquita cerveza, pues vamos a ponerle otra. Y enseguida vamos a agregar nuestra mi chebomba a nuestra cerveza. ¡Qué delicia! La verdad es que empieza a soltar todo el salimón. Este, no se va, ustedes no van a ver que se va a abrir en sí como los de chocolate. Tarda un poquito más porque pues es más dura obviamente. Y aparte la cerveza está fría. Pero sí le da un buen sabor a la cerveza. Y miren qué rico. Espero que la disfruten muchísimo, tanto como yo. Y bueno amigos, así queda nuestra deliciosa michelada con la mi chebomba. Y vamos a probar. Muy bueno. Por ahí anda abajo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio en este video. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima.